Unas 25 mil personas en el estadio Hernando Siles, algunos hinchas celestes que intentaban que hoy Bolívar gane y se le va el título no se dio por la victoria de Strongest, pero Bolívar cumplió con su gente ganó una vez más en condición de local ante un blooming que como había anunciado en la semana su técnico, el señor Gustavo Díaz, iba a dar pelea en la cancha no iba a ser fácil para Bolívar y eso sucedió el día de hoy Quiñones en el arco, Moya, Rodríguez, Seguino y Álvarez, Flores, Miranda, Callejón y Capdevila Arce y Ferreira, la oncena inicial del club Bolívar mientras que blooming con Marco, Daniel Vaca, Ortiz, Candia, Pedraza y Bejarano Áñez, Jiménez, Pinto y Escalante, Maldonado y José Lito Vaca varias ausencias en el equipo cruceño, pero a pesar de todo dio partido el equipo que vistió en la jornada de hoy de Blanco los inicios del ataque de Bolívar que fue incesante durante todo el partido Walter Flores, la pelota que queda rebotando para Sánchez, Capdevila centro con toda la comba, la área linda, la asistencia de Capdevila para el gol de Arce, minuto 18, primera celebración para Bolívar se jugaban, reiteramos, 18 minutos y era el gol número 10 el décimo de Arce en su mejor campaña con la casaca celeste es muy buen centro, cabecea sin saltar dentro de dos defensores Juan Carlos Arce, el planteamiento de Blooming fue para ir a complicarlo a Bolívar no llevó muchos marcadores el técnico, no llevó muchos golantes de contención como normalmente suele hacerse, era un partido peligroso podía sacar el partido que sacó finalmente porque jugó bien Blooming pero podía haber tomado también muchos goles si es que Bolívar estaba inspirado aunque Bolívar jugó gran parte del partido en el área de Blooming después el técnico modificó algo en el medio campo en el equipo celeste leyendo muy bien el partido y a partir de ahí lo complica Blooming al equipo de Bolívar porque le sale de recién a jugar de igual a igual y entonces a meter gente arriba gente que maneja muy bien la pelota que tiene mucha habilidad en la parte técnica y a Bolívar a eso no le gusta a Bolívar ahí lo complica y aquí llega precisamente el gol del empate con un jovencito del equipo de Blooming, Denis Pinto 27 minutos de la primera parte ponía el partido 1 a 1 no lo esperaba Bolívar y se le complica el panorama porque a Bolívar cuando uno lo empieza a apretar arriba el tiempo va pasando y Bolívar se empieza a desesperar pero de repente también tiene esos partidos espléndidos el equipo de Bolívar y le hace 5 o 6 a 1 Blooming lo planteó bien el partido lo aguantó bien a Bolívar cuando tuvo que aguantarlo y después obviamente lo complicó y después vino esta falta también porque tuvo de todo el partido Bolívar siempre le gustó el partido eso es inegable roja para Edgar Escalante por doble amarilla a los 27 marcó el empate Denis Pinto segundo gol consecutivo para el joven nuevo jugador de Blooming a los 29 se quedaba con uno menos el equipo visitante por esa roja para Edgar Escalante que después de varios partidos reaparecía con la casaca del equipo de la Academia Cruzeña remate de Ferreira más trabajo para Vaca como siempre Vaca fenomenal bajo los tres palos del equipo de Blooming si algo bueno le queda a Blooming de esta flojísima campaña del torneo es la aparición de este chico Marco Vaca un arquero con muchísimo futuro en nuestro fútbol otra vez ahora el palo tras el segundo remate por parte de Sánchez Cabevila Rudy Cardoso reapareció con la casaca celeste luego de tres meses ahí está justamente el momento del retorno de Rudy Cardoso parecía difícil casi imposible que vuelva en este torneo pero volvió Cardoso para alegría de Bolívar y de todo el fútbol boliviano Juan Callejón que intenta otra vez Vaca que rechazaba además ingresó Yeserote por Álvarez y Arrascaita por Moya Arrascaita que ingresó para darle la victoria al equipo de Portugal que de esa manera suma ya 27 puntos jugando en condición de local a pesar de algunos resultados malos cuatro empates que tuvo Bolívar en casa hoy está a punto de darse el quinto lo que le hubiera complicado en extremo la chance el equipo celeste pero al final lo ganaron con el ingreso de Arrascaita en Blumen ingresó Miguel Loaiza por Áñez José Ayala por Vaca y Diego Sandoval por Jiménez también fue expulsado el técnico Gustavo Díaz al minuto 82 otra opción en la boca del arco desborde de Callejón ya estaba vencido el portero Vaca el remate de Arce no entraba la pelota se desesperaba el equipo celeste que si no ganaba y con el resultado de Strong se invertía la figura Strong le llevaba un punto Bolívar sigue manteniendo ese punto a favor que lo va a defender a muerte en el partido frente a Nacional Patosí donde ganando el equipo celeste va al bicampeonato logra el título 19 y logra doble clasificación a Copa Libertadores de América y también a Copa Sudamericana Arrascaita Callejón toda la maquinaria ofensiva de Bolívar Damir Miranda el toque para Arce que se abre camino de la área devuelve para Miranda desborde centro y Arrascaita que llega cuando también esperaba Ferreira por supuesto que había motivos para celebrar así con locura por parte de la gente de Bolívar que de local en algunos partidos ha sufrido mucho contra Wilstermann también lo dio vuelta así y lo ganó sobre la hora con gol de Ferreira ahora al minuto 91 cuarto gol de Jaime Arrascaita el nuevo talento que ha surgido de las divisiones menores del equipo celeste para el 2 a 1 definitivo y así Bolívar no depende nada más que de sus capacidades de su partido frente a Nacional Potosí Bolívar que ya sabe cuál será su primer rival en la Copa Libertadores de América deberá ir a jugar hasta Guayaquil partido frente al equipo de Melec luego va a jugar en La Paz frente al León y va a terminar la primera ronda jugando frente al Flamengo en el Estadio Hernando Siles sufrida pero gran victoria de Bolívar conmigo en la Copa Guayaquil conmigo Run para ver la